Mire, yo he suspendido todos los gastos, todos. Ahora viene el rally, por ejemplo. Me han pedido un aporte de X millones de pesos. No los puedo dar. Suspendí el carnaval cuartetero. ¿Por qué? Porque íbamos a gastar 3 millones de pesos. Todos los festivales que se han hecho este año, yo los llamé a los intendentes y les dije, muchachos, festival que no se banque solo con la entrada de la gente, no lo hagan. Porque, suponga, el año pasado, Jesús María dio una rentabilidad de 900 mil pesos y lo distribuyeron entre las escuelas. ¿Sabe cuánto puso el gobierno provincial? ¿Cuánto puso? 900 mil pesos. Para eso le hubiera dado yo los 900 mil pesos a la escuela y listo. Siendo importante, Jesús María lleva gente. Todo es bueno para el turismo. Pero hay que acostumbrarse a que no puede ser el Estado el que financie.